... Buenas tardes, gracias a todas las personas que os habéis acercado hoy a debatir nuestras propuestas y el proyecto de país que necesitamos, donde todas y todos contemos un país donde no haya el terrorismo machista, donde la política esté al servicio de la gente y no al servicio de las élites, donde la economía sirva como una herramienta para garantizar nuestras necesidades y no para enriquecer a unos pocos. Un país, como describe de manera magistral Yayo Herrero, con políticas de territorio y economías comprometidas con la vida, la proximidad, las energías solares y renovables cercanas y que cierren círculos, y políticas del tiempo que además del empleo reorganicen el trabajo voluntario, doméstico, reproductivo y el ámbito de los cuidados. Un país contigo, un país con nosotros. Para ello, contamos con la presencia de Sanas Reyes, Lisís Trata Suárez, Ángeles Caso y Sofía Castañeda. Gracias por vuestra presencia en el Concilio Chena, en el Consejo de Elena. Gracias a todas las personas que habéis estado preparando este espacio, compañeras, mientras yo preparaba estas palabras. Gracias también, si me permitís, compañera, la madre de mi hija y de mi hijo, de nuestro hijo y nuestra hija, que no va a poder estar aquí por motivos obvios, gracias a su generosidad por permitirme estar aquí. Vuelvo a citar a Yayo Herrero, que lo define muy bien. El patriarcado acapara en el día y tiempo de trabajo material y afectivo que no devuelve. La deuda de cuidados que el conjunto de los hombres y el sistema patriarcal han activido con las mujeres por la interdependencia en la relación humana y social. Comenzamos con Sanas Reyes. Sanas Reyes es diplomada en Relaciones Laborales, tiene un máster de género y otro de políticas de igualdad. Facilidad a Izquierda Mida y a Comisiones Obreras, al sector crítico de Izquierda Mida, entiendo, y es activista en el movimiento social, dice el ministro. Vale, gracias. Bueno, yo creo que la dicotomía, cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de nosotros sería espacio público, espacio privado, ¿no? Y como las mujeres hemos luchado durante muchos años por incorporarnos poco a poco al espacio público, pero lo cierto es que aún no estamos en esa lucha, aún no lo hemos conseguido plenamente y cuando lo hemos conseguido, no lo hemos conseguido en igualdad todavía formal y real con los hombres, ¿no? Bueno, yo había preparado un poco la charla en la línea de la arte del mercado laboral, porque realmente como producto de esta crisis, todas las características del mercado laboral que se llevaban en cuanto a las mujeres se han agorizado, por lo cual en estos momentos estamos en una situación desde luego peor que hace 10 años, pero sí que es cierto, hace 10 años ya había unas tendencias que nos llevaban a esta situación, ¿no? Las mujeres todavía, hoy en día, trabajamos entre los dos hombres. Las tasas de ocupación y actividad son menores. Tenemos un paro, según la época del último trimestre aquí en nuestro país, que entre los hombres es de 19,9% y las mujeres de 22,7%. Las mujeres usamos la relación laboral, perdón, vertical y horizontal, es decir, horizontal en el sentido de que precisamente por esa división del espacio público y privado de las tareas de cuidado, eso también se refleja en el mercado laboral y el tipo de sectores en los que trabajamos, el tipo de tareas que desarrollamos dentro de cada sector, también atienden, ¿no? A esa separación. Por ejemplo, las mujeres están mucho más presentes en estos servicios y las cosas de trabajo que desarrollamos, tanto en estos servicios como en otros, están también muy saludadas por razón de géneros. Por ejemplo, en la construcción nos encontramos con talleres mujeres que trabajan en la construcción, están en puestos administrativos, ¿no? Entonces, y la segregación vertical sería lo que llamaríamos el techo de cristal, ¿no? Habitualmente, que es que cuanto más ascendemos a casa, cada vez que no con la bola, ya en las empresas nos encontramos con menos mujeres, ¿no? Entonces, más cosas, la jornada parcial, la jornada parcial ahora mismo en Asturias, que está ocupada en un 72% con mujeres. La brecha salarial en Asturias es de un 28,5% de diferencia respecto a lo que van a funcionar en los hombres. Esta brecha salarial en España seguramente de menos de un 23%. La vida laboral de las mujeres es más intermitente, ¿por qué? Porque cuando se produce alguna cuestión de tipo, cuando hay que conciliar la vida familiar y laboral, normalmente son las mujeres quienes tienen esa conciliación. Por ejemplo, si tiene un hijo, que es un ejemplo recurrente, y si tiene un hijo son las mujeres las que dejan de trabajar, si es necesario dejar de trabajar para cuidar de ese hijo o de esa hija, ¿no? Además, hay que fijaros que por culpa del ecosistema es tan perverso que realmente, aunque nos encontremos en una situación de una pareja igualitaria, con toda probabilidad sea la agujera o sea que tome esa decisión, porque en conclusiones económicas sea probablemente la persona, probablemente, no se preocupe así, únicamente, pero probablemente la persona que si deja el trabajo menos se nota la economía de casa, ¿no? Entonces, luego también podríamos estar la economía sumergida, la economía sumergida afecta sobre todo a las mujeres, porque el trabajo en el hogar, donde, bueno, sabemos que existe una gran cantidad de ese trabajo que no está absolutamente reflejado en ningún sitio, que es perfectamente en negro, y ya, bueno, si sumamos al factor mujer, el factor migrante o alguno más, hacemos un ejercicio transversal en ese sentido, pues todo esto que os estoy contando es mucho más agudo, ¿no? De estas características. Entonces, al final, por os subimos un poco, lo que nos encontramos es que las mujeres en el mercado laboral, suponemos, en general, insisto, un sueldo B, un sueldo complementario. O sea, los hogares monomarentales, que son mucho más abundantes, además, que los hogares monoparentales, es decir, que los hogares que están al cuidado solamente de un hombre, no es una persona que es un hombre, los hogares monomarentales son mucho más numerosos y, además, se encuentran en una situación económica normalmente mucho peor, ¿no? Entonces, las propuestas que desde Podemos tenemos, algunas van enfocadas a la conciliación. La conciliación no debería ser solamente una cosa de mujeres, debería ser una cosa de mujeres y de hombres, ¿no? Eso no tiene que decirlo, lo que pasa es que sí que es verdad que si atendemos a reasocionar nuestro país, por desgracia, sería una cosa todavía más de mujeres porque son, como decía el compañero, quienes desarrollan, ¿no?, de manera militaria las tareas de cuidado. Entonces, entre las propuestas que tenemos de conciliación, por ejemplo, está un plan estratégico para la conciliación de la vida laboral y familiar, medidas de protección para las familias monoparentales y monomarentales, la recuperación de los derechos de conciliación para el sector público, la universalización de los servicios para la atención a la dependencia, esto muy importante. Podríamos hablar también, ya en el terreno laboral, que son medidas que son para mujeres y para hombres, porque insisto que las mujeres, precisamente por ser mucho más vulnerables por la mala situación que ya arrastrábamos antes de la crisis en el mercado laboral y que ahora es agudizado, lo vamos a notar en positivo mucho más. Por ejemplo, la propuesta de subir ese mail hasta 800 euros de aquí a 2018, el acabar con el fraude, el fraude temporal a través de la institución de trabajo, de una ministra de trabajo, porque realmente los contratos temporales que se realizan ahora se supone que se tiene que justificar, que cuando haces contratón temporal es porque realmente tienes una necesidad de la producción que lo justifica, ¿no? Lo que pasa es que ahora se hacen simplemente, se hacen un poquito para no tener relación definida o indefinida y muchas veces en fraude de ley, es decir, que no deberían tener derecho a tener ese contacto laboral temporal, sino que debería ser indefinido, ¿no? Entonces, y además la relación temporal que afecta muchísimo a estos servicios, afecta mucho a la mujer, porque como decía antes, ocupan de manera mayoritaria este sector, ¿no? Luego otra propuesta que traemos al programa es la limitación de contratos de hoy y servicio a un año con máxima duración, la conversión de contratos a jornada parcial, como os comentaba antes, o sea, la jornada parcial se supone que se vendió en su momento como una medida de conciliación contra la jornada parcial, bueno, pues nadie nos preguntó a ver si queríamos trabajar en jornada parcial o no, ¿no? Sino que es prácticamente una imposición. Entonces, ¿qué ocurre con la jornada parcial? Porque sí, bueno, te permite conciliar, ¿no? Es cierto, porque trabajas menos clas, pero también te permite... No te permite tener una independencia económica porque no seas cobrado un salario a la jornada completa, ¿no? La jornada parcial en las tuyas es que el 10% de las personas que realizan jornada parcial son mujeres. Entonces, lo que proponemos es, primero, que los contactos a jornada parcial de temporada sean fichos discontinuos, de esa manera sabes que te van a llamar en determinadas fechas del año, y además que comparen un principio de casualidad, es decir, que la empresa no justifica porque tiene que tener un contrato de jornada parcial y, además, ese contrato de jornada parcial tiene que ser como mínimo del 50% de la jornada. Y luego también hay propuestas de administración de la renta complementaria, que sería para complementar los ingresos de personas que aún teniendo trabajo o tienen un trabajo con un salario con un salario muy pequeño. Y luego también una reforma del despido, que bueno, a mí fue una medida que me llevó mucho la atención porque, entre otras cosas, acabarían en gran medida con los despidos libres, porque en caso de despido intercedente nos permitiría decidir si queremos robar a la empresa por la eliminación, que hasta ahora lo decide la empresa. Y bueno, no me enrollo mucho más. Lo último que voy a decir es que, bueno, también tenemos el compromiso de tomar medidas contra la brecha salarial, por razón de género, de manera explícita, de imponer progresivamente a jornada de 5 horas. Y luego una cosa que me parece fundamental y además es una reivindicación de feministas de muchísimos años de feminismo, desde el momento, dentro de lo que se ha podido trabajar en este ámbito, que también daría por manchar a mi larga, que es equiparar el sistema especial para empleadas del hogar, empleados del hogar, con el resto de trabajadoras del régimen general. Esto quiere decir que los derechos de las mujeres trabajando como señales de la limpieza en domicilios tengan exactamente mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras del régimen general. Trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena porque están ahora así. Y esto es una, ya os digo, es una reivindicación que se lleva haciendo desde los años 80, perdón, o 70. Y entonces me parece importantísima porque además, bueno, no hace falta deciros que mayoritariamente a las mujeres que trabajan como empleadas del hogar, pues son mujeres, ¿no? Entonces, quería contaros todo esto porque me parecen medidas que realmente le van a dar un vuelco al mercado laboral, que nos van a dar un vuelco también a nosotros dentro del mercado laboral, porque como digo, son más afectadas por estas de igualdad, o por así que si se cuenta desde el mercado laboral, pues son mujeres, además, son mucho más afectadas. Y entonces, me parece, yo creo que nosotros es que podemos ser muy, muy interesantes y que realmente, pues, pueden cambiar las cosas. Gracias. Gracias. Continuamos con Lisis Trata Suárez. Lisis Trata, Lisis, es técnica superior en las actividades físicas y animación deportiva. Siempre cometo este paso. Yo quiero decir, bueno, tú no eres técnica superior, tú eres una persona, y la técnica superior es lo que estudiaste, es lo que te formaste o lo que haces. Y a veces nos confundimos y decimos que somos lo que hacemos. Y entonces no dejamos espacio para lo que somos. Bueno, perdonadme, pero me lío. Tiene formación complementaria en igualdad de género, en intervención con menores con riesgo de exclusión social, y ha estado vinculada a la plataforma de Mujeres del Carbón, en Asturias, y Mujeres del Carbón, Unión y Lucha. También en el CINCEM, en la Asamblea de Traballadores y Traballadoras de Lucha, en las Marías Ciudadanas, en el Movimiento Feminista. Gracias. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Bueno, yo voy a leer primero unas palabras que encontré un día por Facebook no hace mucho. No son mías, ya me gustaría, pero, bueno, un poco hablando del feminismo, ¿no? Yo creo que el feminismo es algo que en estos últimos años se está recuperando la palabra feminismo porque ya se encargaron bien anteriormente de hacer que la gente cogiera un poco de miedo a esta palabra y a lo que implicaba, ¿no? Sabéis que cuando pecamos de ser feministas pasamos a ser feminazis incluso. Entonces, bueno, voy a marcar un poquitín esto y sobre todo va dirigido a las mujeres porque yo creo, como bien decía Sano, somos las más perjudicadas en la crisis. Y creo que es muy importante que todas tomemos conciencia de quiénes somos y de que a estas solo vamos a salir si nos unimos y luchamos todas juntas por alcanzar esa ansiada igualdad. Voy. A ti, que no eres ni feminista ni machista o que eres femenina, no feminista. A nosotras, las mujeres nunca nos han reconocido los derechos porque sí y por la cara. Otras antes que nosotros han tenido que pelear para arrebatarlos a quienes nos los negaban. Porque nos han cuestionado todo. Si teníamos alma, si pensábamos, si podíamos votar, si podíamos elegir marido o mujer, si podíamos divorciarnos, si podíamos tener la custodia de nuestros hijos e hijas, si podíamos estudiar, trabajar, leer, escribir, ser científicas, matemáticas, actrices o directoras de orquesta. Si podíamos cobrar nuestro sueldo, emprender un negocio, ser titulares de una propiedad, ponernos pantalones, minifalda, viajar solas, decidir si queremos tener hijos y cuándo y cuantos. Otras antes que nosotras han tenido que pelear el derecho a que se castigue la violencia contra nosotras, a que no se nos pueda violar en el matrimonio, a que se encancelen a nuestros agresores. Los derechos que hoy tienes no los has peleado ni conseguido un partido determinado ni una religión determinada, ni una persona determinada ni un país determinado. Los ha conseguido el feminismo y las feministas para todas las mujeres, incluida tú. ¿Estarías dispuesta a renunciar a ellos? Pues ten la inteligencia de no ignorar, no insultar a las mujeres que los consiguieron para ti y que hoy siguen peleando para que no nos sean arrebatados y para que los posean aquellas a quienes aún no se les reconoce. Y si te sigues tratando de ser femenina, no feminista, asume al menos esa feminidad en el sentido en el que la sociedad patriarcal te necesita sumisa y transmisora de su sumisión. Por ahí, enmarcamos un poco el tema del feminismo. Y un poco a partir de ahí, este acto, solo contando con algunas de las candidatas por Podemos en Asturias, viene a reflejar una serie de datos que estuvo habiendo por todo el Estado, que se trata de feminizar la política. Y feminizar la política no es simplemente que vayamos en vistas paritarias, vistas cremalleras, sino que es centrar con fuerza en las instituciones, en todo absolutamente, en los partidos políticos, en los sindicatos. Es hora de empezar a mirar la vida desde un otro punto de vista, que no sea el de los mercados. Hay que empezar a situar un poco la vida en el centro del universo. Nosotras cuidadoras, súper cooperativistas entre nosotras, menos que la otra, ¿no? Como apuntaba Luis, yo pertenezco al colectivo de Mujeres del Carbón, que efectivamente no lo voy a comparar con los del 62, porque, vamos, no se me ocurriría jamás que los jamases. Pero, bueno, si son colectivos que nacen al calor de unas reivindicaciones que aquí no pudieran ser de los hombres, porque afectan directamente a su trabajo, sí que se extiende a la vida en el sentido de que, efectivamente, si en casa no entra dinero, no entra flan, no hay manera de comer y no hay quien gestione una casa. Hasta ahora, sabéis que venimos de una época, bueno, en los últimos cuarenta años, por lo más un poco de paripé, pero la anterior, ¿no?, fue un poco, o bastante más dura, ¿no? Al final, siempre que hay que gestionar una casa, por tradición, seguramente, esto habrá que tratar de cambiarlo, somos las mujeres que de un pollo sacamos la comida de ese día, una sopa para toda la semana, unas croquetas para el final mañana y, sin macuras, todavía hacemos unos canelones, ¿no?, yo creo que hay que empezar a mirar y, ¿cómo está montado?, hay que pensar este país de otra manera, totalmente diferente a la que tenemos en este momento, en la que solamente tratamos de producir para comprar, para comprar, para comprar, para comprar, para comprar el iPhone 6, el último, que luego nos sacan el S, que luego nos sacan el SJ, que es como una locura y estamos metidos sobre una vorágine que no nos llevan a ninguna parte. Digo esto porque yo, por ejemplo, el año pasado, el tema político no, evidentemente, no está adaptado para nada a nuestros tiempos. Yo tengo un chiquillo de 13 años, el año pasado empezó el instituto y el año pasado fue cuando podemos, estábamos, no solo abancando, sino además con unos niveles de trabajo desorbitados y yo llevo un punto que acabando la primera evaluación del chiquillo, se pegó una hostia con las notas que aquí yo metió miedo y quedamos impactados. Claro, yo después pensando decidí que tenía que apartarme un poco de la política, no por nada, sino porque yo tengo una vida, tengo gente a mi cargo y tengo que tirar de él. ¿Qué pasa? Mientras fue más pequeño, como fue en 2012, las asambleas de mujeres del carbón, es verdad que el chiquillo vino conmigo a muchísimas y hacía allí los deberes si se arreglaba el pobre hombre como buenamente podía. Pero claro, ya cuando llega al instituto, ya el rol madre-hijo ya empieza a cambiar. Ya lo de ir con mi madre a no sé dónde, como que ya no mudo y además, ya no sé cuánta gente hablando y a veces está discutiendo y la de mi madre, como que no es el ambiente más favorable para estudiar. Con lo cual, yo en un momento tuve que apartarme un poquitín y decía, bueno, pues tendré que priorizar a mi hijo sobre todas estas cosas y no pude en ningún momento, o sea, pude malamente compatibilizar lo que fue la política y la vida familiar. Entonces sí que hay que empezar a repensar un poco modelos de vida, modelos de vida que nos faciliten el poder desarrollarnos como personas y poder desarrollarnos como personas incluso teniendo cargas familiares. Por otra parte, sí que quiero destacar, bueno, ya lo destaco sana, pero bueno, no está de mal remarcarlo, ¿no? que la mujer es el resto de la pobreza siempre en cualquier crisis, en cualquier conflicto. Siempre somos, primero porque partimos desde una posición de desventaja, pero segundo porque se ceban con nosotras particularmente. Yo una cosa que reseñé en una entrevista que tuve hace ya un tiempo sobre los sindicatos, ¿no? No entiendo muy bien la reforma laboral, vamos con una patada a todo el proletariado en toda la boca, pero si para alguien fue una patada fue para nosotras, ¿no? Que contando con peores condiciones ya de partida, si encima nos vas a aplicar el mismo tipo de recortes, nos deja ser muy mala situación. Me sorprende, ¿no? Que sindicatos, que tiramos por los trabajadores, que no tengamos en cuenta la perspectiva de género, me parece muy grave, sin más. Por otra parte, quiero destacar que ha demostrado con todo esto la resistencia y la capacidad de liderazgo que tenemos las mujeres. Y a pesar de todo, seguimos tirando para delante, seguimos poniendo una cara, sonriendo y peleando lo que haya que pelear, e ir a cantar de las cuarenta que nada falta, ¿no? Entonces, bueno, creo que somos un valor que deberíamos estar casi que en una urna. Vale. Por otra parte, quiero hacer un poco referencia porque, bueno, ahora estamos en campaña y todas estas cosas, con lo cual hay que meterse también un poco con los otros partidos, ¿no? Entonces, yo estoy un poco cansada de ir al PP a hablar de lo a favor que están de las mujeres y de la igualdad y lo contra que están de la violencia machista. Sin embargo, no dudaron en un momento en recortar los presupuestos que había para el tema de la violencia machista, o en temas de la dependencia, o en temas de los cuidados, que al final son temas que nos afectan directamente a nosotras, ¿no? Como fue el recorte de becas. Entonces, todo esto creo que es algo muy grave. O sea, me parece muy grave que tengan la caradura de salir diciendo que apoyan, que se presenten en marchas o este tipo de cosas, ¿no? Cuando además tienen, no sé si todavía sigue siendo, creo que no, pero por ejemplo el alcalde o exalcalde de Valladolid con aquellas declaraciones... Exalcalde, sí. Exalcalde. Eh, León de la Riva es... Sí, ¿no? Bueno, con ese tipo de declaraciones de si que la otra que tenía morritos para no sé qué, o de si no se subiría en un ascensor con una mujer, no vaya a ser que la acusen de violación, o después de la violación que hubo en Málaga, que el alcalde de Málaga saliera diciendo que, bueno, que lo de las violaciones está todo bueno, son cosas puntuales que tampoco tienen mayor trascendencia. Es muy grave que esta gente, que son casas públicas, llegan esto públicamente y sus partidos no los metan en vereda. O sea, me parece una realidad extrema. Luego nos preguntamos por qué la gente no percibe a lo mejor que haya tanta violencia de género. Bueno, porque no se puede normalizar ese tipo de conductas ni de comentarios. Por otra parte, como están tan a favor de las mujeres, nos intentan meter a la Ley Gallador, que ya visteis gracias mujeres, que todo el Estado, que nos movilizamos como leonas y conseguimos paralizar la ley. Sin embargo, hubo una parte de la ley que se consiguieron colarnos, como fue que las menores no puedan abortar sin permiso paterno, cuando puede ser que esa menor sea abusada por su padre. Quiero decir que hay muchas situaciones de vulnerabilidad para las adolescentes. Está claro que las que tienen bueno en casa y una familia estructurada normal, probablemente no tengan ningún problema. Es más, seguramente recurran a sus padres a contarles que tenemos este problema y vayan juntos a hacer un aborto. Pero, evidentemente, este otro tipo de mozas se les está añadiendo ahí. Pues nada, el que se exponga a un aborto de riesgo por ahí por lo ilegal o a tirar para adelante con el embarazo. Entonces, ahora lo que pesa acá la medida estrella. La medida estrella es darles a las menores que se queden embarazadas dos mil euros al año, porque eso las va a ayudar muchísimo, no sé a qué, a procrear. Quiero decir, esto en una sociedad educada, con conciencia, claro, las familias se pararán y dirán, a ver, nena, con dos mil euros al año no vas a hacer nada. Pero, probablemente, gente que está en una situación muy precaria incluso vean una posible solución porque se den dos mil euros al año. Dos mil euros al año, que es nada. Pero, bueno, sí que quiero hacer hincapié un poco en este tipo de políticas que luego dicen que sí, que ellos están por la igualdad y todas estas cosas, pero a mí me escandalizan un poquitín. Y ya, además del PP, tenemos a Ciudadanos, que como ya sabéis, ahora esperad que lo aportéis todo, la asimetría en el trato a hombres y mujeres. Tócate las narices, lo que viene siendo, y también el agravante de violencia machista. Y no darle un reconocimiento de lo que es. Todo este tipo de discursos, al final, lo que hacen es ir calando sobre todo a la gente joven que está por educar. Esa gente joven que está por educar a la que se le recortaron programas o asignaturas como educación a la ciudadanía. Luego no se escandalizamos, pero sabemos que están incrementándose las denuncias de violencia de género en parejas muy jóvenes. Comentaba antes con unas compañeras en Andalucía un programa que tienen para intervenir con temas de violencia de género en menores de edad. El programa era dirigido a chavalas de 14 a 17 años. Pero este fin de semana acabamos de alarma porque estaban interviniendo con unas de 11 y 12 años. Entonces hay que repensar un poco a ver qué estamos haciendo. Y un consejo, apagar la tele, por favor, alejar a los niños y las niñas de la televisión, que en este momento está normal. Yo como compromiso, yo no estoy de candidato al Senado por Asturias, yo como compromiso que yo persona, el compromiso que yo me llevaría al Senado en caso de llegar es, vamos, pelear desde luego y hacer una revisión de impacto de género en todas y todas las medidas que por allí pasen. Me parece imprescindible el valorar de qué manera va incidir en la vida de la mujer, pros y contras. Y, vamos, me parece básico, básico para la vida porque es un poco el ejemplo que os ponía antes del tema de los sindicatos y la reforma laboral. No se puede dejar pasar por alto y menos en un momento como ahora que estamos viendo que las diferencias se incrementan. Y, nada, la meta va a ser recuperar los derechos adquiridos y dar un paso más adelante a ver si conseguimos por fin tener una sociedad más justa e igualitaria. Gracias. Aplausos.